Bueno aquí regresan el nuevo video Entonces Ahora van a jugar a las bichas y ya se sabe Como le dimos en el video anterior De que Reto lleva La que la bote a la primera Las voy a grabar desde aquí para captarlas a todas Y sigue con el baile la tarea La norma siendo mamá Vaya que van a esperar la norma primero Contando aquí de que Está peligroso dice Y luego que no porque como andan la bulla Aquí andan robando niños Lo van a llevar Con el bichito la niña Elena Vaya pues gente que Trabó la pelota la normalita de la Susy Si es un guapa Una vez Dale más duro 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 Va pues entonces comienza Cuenta de tres entonces Uno Dos y tres Ya Era un ensayo Hoy si va en serio Si usted tiene que salvarla Cuando mencionen su nombre Sálvela Tiente rating No Tiene que conseguir Tiempo de hagámoslo de un solo otra vez cuando la perota yo diga el nombre y si usted le pega dale que sea un ejemplo ese pero la otra se sale y va a esperar su plato hasta que quede solo la ay veían si lo hacen así entonces de mi era de que si el ali me pegue me diga norma y va y la perota viene con el de mi y yo no le pegue reto ajá ahorita vas a parar y el reto va a ser así que me sepan ahí que me sepan ahí vos tu y la otra Susana porque no podemos ir en su no denle otra vez vaya ese ya es la última ya pues ya perdió yo diciendo que le íbamos a poner buenos retos y no tengo ninguno después de una ronda que pase ya se van saliendo digo yo entonces la Tania le pone el reto y se sale no o que siga jugando y si le toca dos veces ya suerte de ella ajá porque si no no se va a salvar solo una se va a salvar va entonces el reto de la Tania es que se eche una modeladita como ella quiere regrese regrese dale pues Tania con la pata eh la cabeza pues para que existe va entonces el reto de la norma es ayuden por si tienen alguno la bailada no porque ya bailamos ¿ah? se baila no ponga jajaja ya ya perdíamos ahí que tenemos el palazos y en la pierna va ahí va jajaja dale we dale we dale Susi se la limpia mira sucia vaya entonces siganle pues apure no importa para donde vaya la pelota sucia sucia en el aire sucia en el aire me dice hasta que ella vaya no Tania no ve no 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 y ya perdiste igual no la agarraste hasta para allá vale porque tienes que tirarla bien si ajá también pues para allá para allá porque esta pesa la tiró como me va a tirar en este estilo vale pues que no valga entonces va pues es que es muy duro tiene más espacio despacio que le venga a hablar que le venga a hablar a este palito de este voladito como que fuera un chavo como se cuentearía un bicho a este cuando te confundes cuando no ves 10 palitos no sé esto no era para vos hola guapo y era pan caliente y era pan caliente hinchado en los labios ay no en serio también me gusta a mí ya vos te ha venido que le gustaba vaya vaya pues que te aventés que no espera ni he dicho nada que te aventés un que se siente fuerte sin decir nombres solo voy y la persona es un que se siente fuerte 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 que le pegue a una de ellas o sea que yo te digo yo digo que se siente eso y uno va a decir un nombre solo uno va a sentir pero júntense todas un que digamos si alguien te ha contado un secreto vos vas a decir que se siente que tal y tal y tal pero no vas a decir el nombre digamos si alguien te ha dicho que está preñado así que se siente estar embarazada y y que no te hagan cargo ajá porque yo es para qué no lo entiendo más clara no puedo ser nada porque le diga a alguien ah pues tirale un que se siente a alguien que se siente cuando tirarme el novio ah en serio no ya solo era así yo no tengo novio la pasmada va a creer a Tania vaya entonces entonces se estuvo fuerte como yo no entendía ah el que me dijo a mí de Dios ya pues ya 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 le digo ya 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 que le doy un beso a la Tania así ah y más que este se ve que es a sangre este tono congenia mucho no sé si soy la única que me da cuenta yo creo que sí yo creo que sí vaya aquí cerquita si es que no dijo que las nalgas en el buchín aquí cerquita Tania 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 aquí no porque aquí la grabo aquí no porque aquí la grabo aquí apura apura que reto cerra los ojos cerra los ojos ya ya va a la última ronda última ronda entonces última ronda entonces va a la última ronda que el cel se apaga va última la tira ajá última ya Que va la Tania Perdió ya y con ella se cierra el video Un reto para la Tania Se salvó la Ali Y la Ali cabrona Se salvó miren Apure que el Cel se apaga Un reto para la Tania Un reto para la Tania Que mande un saludo aquí a todos los suscriptores Saludos a todos Tania ponele gracias Formal por una vez en tu vida Saludos Lo que salga de tu corazón Saludos Felicidades Gracias Gracias Que ella hacía simplona Bueno aquí llegamos con este video Así que nos vemos en el próximo Bye 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 ¡Gracias por ver el video!